Saludamos al presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, el señor Omar Caipo. ¿Cómo está, señor Caipo? Muy buenos días, gusto de saludarlo. Buenos días, Carlos, Mónica y Fernando. Oscar Caipo... Ah, Oscar, perdón, disculpe usted. Los bauticé de nuevo, disculpe. Señor Caipo, a ver, tenemos una situación muy difícil en el país con actos de violencia en determinadas regiones, contra la actividad minera. Ustedes han emitido un pronunciamiento al respecto y quisiera saber también cuál es su evaluación sobre la respuesta que ha tenido el gobierno ante este panorama. Ayer había un acuerdo en Aquia, pero hay, repito, protestas en varias regiones. Sí, nosotros emitimos un pronunciamiento porque realmente sentimos que estábamos en una situación muy grave. ¿No? Como mencionamos ahí, tenemos que rechazar y condenar la violencia. ¿No? Y la violencia no puede convertirse en un medio para poder negociar y para poder conseguir algún resultado que quiera ninguna parte, ¿no? No importa si es de qué lado, ¿no? Sobre todo porque los hechos que acontecieron en Apomayo, en Ayacucho, han sido realmente lamentables. O sea, han quemado todo un campamento, han puesto en peligro a trabajadores, a miembros de la comunidad, ¿no? Y hemos visto otros actos que se han dado en otros lugares también, no solamente en minería, sino también en el sector del agro, ¿no? Entonces, lo que también llama la atención fue la respuesta del gobierno, Carlos, a tu pregunta, ¿no? En las intervenciones del día domingo lamentamos mucho que la Premier, por un lado, y luego el ministro de Justicia, lo primero que hagan no es condenar la violencia, ¿no? Sino más bien, en cierta manera, parecía que la estuvieran justificando, e inclusive en algún momento, digamos, dejando una duda de que los empresarios estuviéramos promoviéndola de alguna parte. Entonces, creo que esto es muy grave. Y en tercer lugar, diría, el gobierno ya tiene más de 100 días, ¿no? Debería estar identificando cuáles son los focos de problemas sociales que podrían escalar a un grado como el que hemos visto en Ayacucho o el que hemos visto en el norte, ¿no? Y entonces es muy importante que las personas con capacidad estén en las posiciones. Por ejemplo, el viceministerio de Gobernanza justamente tenía una persona cuestionada porque no tenía ni la experiencia ni la idónea, esa persona ya no está. Y fíjense ustedes, en el país tenemos, pues, una serie de conflictos sociales, algunos que han escalado a niveles que no podemos tolerar, que hacen mucho daño a todas las partes, no solamente a los empresarios, ¿no? Ahora, señor Caipo, si me permite, a ver, la pregunta que le voy a hacer probablemente va a caer de una manera distinta. Creo que hay un poco de ingenuidad de parte de los sectores que tienen una mirada y una visión de país distintas. Desde la campaña electoral y en el gobierno, no solamente hemos visto reiterarse la falta de idoneidad desde el punto de vista que uno puede reflexionar en relación a los funcionarios. Dos, usted señala que le llama la atención la reacción de un ministro de Justicia, de la primera ministra, que prácticamente, según sus palabras, tiene una actitud de justificar la violencia. Ellos basan una circunstancia de este tipo en la reivindicación, digamos, de las comunidades frente a los grandes operadores de la economía nacionales. Es decir, eso es parte de lo que ellos señalan y hoy día es un gobierno. Esperar una cosa contraria, no sé hasta qué punto es verosímil, ¿no? Bueno, Mónica, tenemos que llamar la atención porque esa situación no puede ser aceptada y tolerada, ¿no? Entonces, el hecho de que sea un gobierno de izquierda y que haya tenido ciertas propuestas durante la campaña, eso no va a justificar de que nosotros no podamos expresar a la opinión pública, compartir con el periodismo y con la población en general, que es quien finalmente se da cuenta de la realidad y quienes finalmente se perjudican, ¿no? De situaciones como esta, ¿no? Entonces, por más que era algo en cierta manera previsible y que se confirma, eso no quita que tengamos que alzar la voz. Y también creo que es importante, Mónica, decir que el partido que ha llegado, el presidente, quienes llegan a posiciones que se convierten en autoridad, tienen que darse cuenta que las propuestas de campaña o los temas ideológicos no son suficientes para gobernar, ¿no? El nivel de responsabilidad que tienen requiere que no solamente se pongan personas con experiencia y capacidad, sino que tenemos que resolver los problemas del país. Lo que nosotros estamos haciendo también, en cierta manera, es ayudar a que se generen los cambios para que el país pueda salir adelante, ¿no? Sí, justamente, señor Caipo, quería preguntarle algo que tiene que ver con eso. En el comunicado que han publicado ustedes, se dice que este clima de inestabilidad y de violencia en varias regiones de nuestro país, usted ha mencionado el caso de Ayacucho, sobre todo por el incendio tremendo que hemos visto ahí, está dificultando la creación de empleo, que finalmente es el punto más grave de nuestra economía. Denos datos sobre eso, por favor, porque es un objetivo que todos debemos compartir, crear empleo. Sin duda, ¿no? Si bien la economía se está recuperando por un factor rebote, y el empleo está casi a niveles prepandemia, las cifras indican que se ha precarizado y ha crecido la informalidad. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Esto se soluciona con inversión y con políticas que fomenten la creación de empleo y la formalidad. Entonces, en este momento que hay previsiones del propio Banco Central y de otros analistas económicos, que la inversión estaría manteniéndose al mismo nivel o decayendo en el año 2022, es preocupante porque lo que necesitamos es inversión y generación de empleo para poder salir de esta crisis tan dura que nos ha traído el COVID-19, y luego de cinco años de bastante incertidumbre política, ¿no? Entonces, ese es el motivo también del llamado de atención. No necesitamos que el gobierno se enfoque, nosotros queremos trabajar de una manera colaborativa, por eso es que vemos necesario alzar la voz para que ojalá se puedan reencarrilar las cosas y que las prioridades sean las correctas, ¿no? Señor Caipo, ¿cuál es su evaluación, cuál es su análisis, el balance que usted tiene respecto a estos primeros 100 días del gobierno de Pedro Castillo, sobre todo en materia económica? ¿En cuánto medidas se refiere? Bueno, ha sido bastante errático, ¿no? Creo que el gobierno ha tenido muchos traspíes en cada gabinete que ha nombrado, ya tiene dos gabinetes, el segundo mañana va por el voto de investidura, y por justamente esos nombramientos que han sido cuestionados por la opinión pública, por la prensa, en el análisis que se ha hecho de las hojas de vida de las personas, es que hemos estado inmersos prácticamente en los primeros 100 días en manejar crisis que tienen que ver con los nombramientos que se hacen no solamente en el gabinete, sino también en los niveles directivos, en los distintos estamentos del gobierno. Entonces, creo que el estar enfocado seguramente en la coalición de izquierda, y obviamente tienen que tener ciertos acuerdos para la gobernabilidad, pero nos está pasando la factura a todos los peruanos, y estamos en un momento muy crítico para el país, y creemos que debemos dejar esos temas atrás. Lo mejor es nombrar gente que tenga experiencia, idoneidad, hay gente de izquierda de esas características, no estamos pidiendo que pongan un gabinete de derecha, sino que pongan gente que tenga experiencia, que ponga al país primero, y no a sus posiciones y sesgos ideológicos. De acuerdo, muchas gracias señor Caipo, tomamos nota entonces de que ustedes reconocen que hay que nombrar a gente izquierda, pero lo que le pide es profesionalismo y eficiencia en la gestión pública, tomamos nota del comunicado que reprocha la pasividad del gobierno para denunciar los actos vandálicos y de violencia, y poner el foco en el empleo. Muchas gracias y muy buenos días.